El próximo miércoles, acá en Pehuenco, vamos a realizar una actividad que va a ser una intervención artística, y esto me vale aclararlo también, no va a ser una marcha, no estamos convocando una marcha, estamos súper conscientes también de la cuestión epidemiológica que está sucediendo, entonces aprovechando el espacio que es Pehuenco, que tenemos bastante lugar, y que podemos tomar todos los recaudos necesarios como para avanzar dentro de la pandemia, en una manifestación, vamos a estar ahí, a un micrófono abierto, hablando sobre Andrea, compartiendo el espacio para que los vecinos se acerquen, Pehuenco es una ciudad donde hay mucha gente de paso, entonces mucha gente también no sabe lo de Andrea Esnaola, y bueno, compartiendo algún té, alguna galletita, haciendo arreglos en frente de la escuela, que es donde está la escritura que se le hizo a Andrea, ahí vamos a estar arreglando un poco la escultura, plantando unas plantitas, esto es una actividad que se hace todos los años, y también colgando algunos carteles. La idea es visibilizar el hecho, este miércoles 15, van a ser 5 años de la desaparición de Andrea Esnaola, ella hace 5 años salió un rato antes de la escuela, el mismo lugar donde va a hacer la manifestación el miércoles, y dejando su cartera, su celular, sus documentos, dirigiéndose hacia el lado contrario de su casa, ella nunca más volvió a aparecer. Si bien a los 4 días que siguieron luego de la denuncia de desaparición se hizo búsqueda, toda la situación les faltó esclarecimiento, ya que también hubo un incidente con el marido, con quien fue la pareja de Andrea, que bueno, que denunció una cosa, luego otra, y después de pasado una semana, dos, desistieron con las búsquedas, ya nadie más la buscaba, hoy en día el Estado no da ninguna respuesta, no se permite reabrir la causa, y Andrea no la está buscando nadie, y la realidad es que no está, y que nadie está respondiendo por eso, es una persona desaparecida en democracia frente a los ojos de todos, recalcar que no nos da lo mismo, que la estamos buscando, y que queremos una respuesta del Estado, que no podemos dejar que una persona desaparezca y que nadie responda, como si no valiera una vida. Y es un pueblo muy chico acá, nos conocemos todos, todos tienen una historia y una versión de lo que podría haber pasado con Andrea, pero la realidad es que el Estado o las fuerzas que él la tendría que estar buscando no se están haciendo responsables y no nos están dando ninguna respuesta. Como pudo haber sido ella, puede ser cualquiera de nosotras. Hoy es la única garantía que podemos recibir del Estado.